Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, domingo 17 de noviembre 33 del Tiempo Ordinario. El ciclo litúrgico tiene 34 domingos en el Tiempo Ordinario antes de comenzar el nuevo año en el inicio del Adviento. O sea, estamos en el penúltimo domingo del Tiempo Ordinario. Estamos a punto de terminar este ciclo que es tan importante. Y está tomado en Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Vamos a escucharlo con atención. En aquel tiempo, algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos leyendo un pasaje del Evangelio que nos habla de las cosas últimas. Las cosas, digamos, del momento del fin del mundo, y de los momentos de las angustias, de las tribulaciones, que, bueno, no sabemos exactamente el día ni la hora, y que nos pueden poner en una perspectiva de temor o de angustia, o al menos de incertidumbre. Y seguramente el propósito del Evangelio, por supuesto, en sentido absoluto, es señalar cómo será el fin, pero también hace referencia a cualquier momento de persecución o de dificultad. Históricamente se cumplió lo que el Señor dijo. En el año 70 el emperador destruyó la ciudad de Jerusalén y arrasó el templo. Se cumplió la profecía del Señor ante aquella ciudad que no quiso recibir su palabra y su presencia. Pero para nuestra vida espiritual, en el hoy de nuestra historia, quisiera señalar tres elementos que, digamos espiritualmente, considero, nos pueden ayudar particularmente para este domingo, como digo, al final del año litúrgico, que nos remite simbólicamente al final de nuestra vida, al final de la historia, al final del mundo. En primer lugar, la idea de la belleza del templo. Es decir, estos discípulos que hablan con Jesús están embelezados, cautivados por una belleza material. Decía aquí la piedra de calidad, es muy conocida la piedra de Jerusalén, una piedra de diversas tonalidades, rosácea, amarilla y azul, durísima, que resiste la erosión del viento y del ambiente y que puede durar muchísimos siglos. Es conocidísima la cantera de piedra para construcción que hay en los alrededores de Jerusalén. Y además los exvotos, es decir, los adornos, seguramente el ornato arquitectónico del templo, puertas y demás, digamos, elementos que embellecen, seguramente con materiales de calidad, también el edificio. Es decir, estos discípulos se asombran ante una realidad material. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Nos podemos adornar hoy día por las grandezas de nuestro tiempo. Si quizás deslumbraba en aquel momento un edificio, hoy día nos puede deslumbrar la tecnología, por ejemplo. Nos puede deslumbrar la ciencia, la carrera espacial, o los avances en diversas áreas del conocimiento. En fin, siempre hay un motivo por el cual el ser humano pueda también lícitamente admirarse. Pero entonces el punto es, estos hombres parecen alienados, cautivados por aquello que les hace pensar que su fortaleza, su aparente robustez es indestructible. Y sin embargo Jesús inmediatamente les dice esto, esto se va a acabar. O sea, pone la mirada haciéndonos reconocer que toda realidad humana y de esta tierra es pasajera, no es definitiva. Y esto cuánto nos ayuda, porque podemos pensar hoy tantas cosas, ¿no? Que los regímenes políticos, que las maneras de pensar son definitivas. Y hoy creo que más que nunca vamos viendo cómo la imaginación, las ideas del ser humano cambian. Y lo que hace pocos años parecía un bastión que sostenía la sociedad a nivel de valores morales o de ideas, cambia radicalmente. Y esto nos debe hacer no asustarnos o decepcionarnos, sino hacernos reconocer que lo único definitivo es lo que viene y lo que está en el cielo. Después, hay un segundo elemento que tiene también mucha importancia. El Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, está aquí, está allá, o diciendo yo soy. Y parece que también eso no es ajeno a nuestro tiempo. Se nos plantean panaceas como realidades que parecen solucionar la vida del hombre, ¿no? Estrategias, maneras de pensar. Y el Señor nos dice, hey, no, no existe una especie de antídoto a todos los males, ni una solución perfecta a nivel de gobierno de los hombres, o tecnológica, o médica, que pueda hacer que el hombre no muera. Ahora, siempre hay la necesidad de recurrir a lo trascendente, a lo divino. Que nadie os engañe. Muchos vendrán diciendo, yo soy. Quizás no vienen diciendo, yo soy Jesucristo, pero vienen diciéndote, yo te soluciono todo. El dinero, la apariencia, tantas cosas, ¿no? Y en ese sentido, también cuando dice, está llegando el tiempo. A mí me impresiona que también en nuestros días, yo he visto en internet y en diversas publicaciones, muchos profetas que se dicen místicos y que vienen diciendo que ya vienen tres días de oscuridad, que ya se va a acabar no sé qué, que estemos atentos, que se refugien, que almacenen comida, y muchas personas se asustan. Y es impresionante pensar que el Señor dice, oye, esto no es. No hay que ir tras ellos. No hay que ir tras ellos. Está clara que nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y finalmente, dice el Señor que la persecución vendrá. ¿Y para qué es la persecución? Para sufrir. Dice aquí, esto os servirá para dar testimonio. Es muy importante. Cuando el Señor nos está hablando de las cosas definitivas, nos está diciendo cuál es el propósito de nuestra vida, dar testimonio. Cuando San Pablo es tomado preso para ser llevado luego a donde el emperador, el Espíritu le dice, debes dar testimonio de mí en Jerusalén y en Roma. La misión del cristiano es dar testimonio. Es con su vida y con su palabra, también en los momentos de dificultad, anunciar el amor de Cristo, hacer una propuesta. Ese es el testimonio. Y también estamos llamados a darlo. Dar testimonio no es este moralismo de pretender ser buenos, sino declarar nuestra fe también en momentos de adversidad. Esa es la misión de la iglesia, dar testimonio de Jesucristo. Esto nos centra muy claramente. No es convertir al otro, obligarlo, adoctrinarlo, moralizarlo. Es dar testimonio. Es anunciar un amor mediante un mensaje que se recibe o no se recibe. Pero dice ahí, esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Y luego dice, Dar testimonio, por tanto, no es una cuestión de preparar un discurso, de tener una argumentación hilada y estructurada de antemano. Dar testimonio también es una experiencia de Cristo en la debilidad. Y esto nos debe ayudar a esto, ¿no? A no andar demasiado preparados, no en el sentido de que no haya que estudiar o saber de la fe, pero no ir con prejuicios ante la vida. Saber que el Señor nos ayuda y que la característica del cristiano es esta fe. Entonces yo veo estos tres elementos que quizás nos puedan ayudar en este domingo. No alienarnos ante la belleza de las realidades de nuestro tiempo. No dejarnos engañar con aquel que nos dice que está aquí o está allá o con profetas de desventuras que nos quieren asustar. Y en tercer lugar, frente a la persecución, reconocer la misión fundamental del cristiano que es dar testimonio y no preocuparse demasiado por una defensa porque al final lo que interesa es una experiencia de la asistencia y de la presencia de Cristo en el cristiano. Que estos días próximos al último domingo del año litúrgico nos ayuden a estar mucho más cerca de Cristo que vendrá. Un buen domingo para todos. Dios los bendiga.